Yo tenía un dolor aquí, de aquí yo pensaba que era en la ciática, porque ya que siempre dicen, no, que el dolor de la ciática y no sé qué, me pasaba de aquí hasta acá. Entonces, pues yo fui a consultar con la doctora y me dice, no, ¿sabes qué? Este, vete a hacer un eco. Fui y me hicieron el eco y todo pues normal, que bueno, entonces, ¿por qué el dolor, verdad? Que me pasa de aquí a acá. Entonces, ahora que vine aquí y que la doctora me empezó a dar masaje con la piedra, empecé a sentir como si fueran calabritos por todo el cuerpo. Y dije, no, me voy a aguantar, ¿verdad? Y ya cuando llegó a los pies, a lo que es la planta del pie, me empezó a dar dolor, pero me aguanté. Y ahorita, haga en cuenta que empecé lo que es hacer esto, ¿verdad? Y me empezó a tronar todo lo que son las cervicales, todo, me empezó a tronar los huesitos. Yo dije, ay, ya no siento el dolor, ya no siento ese dolor constante que tenía aquí y que de acá se me pasaba aquí a mi vientre. Entonces, yo pienso que es muy buena la piedra, es excelente y voy a seguir, ¿verdad? Usándola y quiero comprarla. Sí.